No es justo que me echas la culpa de todo a mí. Tú sabes que la convivencia no fue lo que esperábamos. Pero yo estaba bien. Tú eras la que se quejaba de todo. Sí, pero tus costumbres y las mías eran distintas. Y así como a mí me molestaba que dejaras tus medias pegadas en la pared, a ti te molestaba que yo te esté reclamando todo el tiempo. A ver, a ver, pero de eso ya habíamos hablado, Paty. Sí, pero se sumó. A la superintuición de la vieja esa. Y a tu inmadurez. O sea, son varias cositas, ¿no? Sí, son varias, pero... Pero estoy aquí porque... Porque yo te quiero. Aunque yo he empezado a dudar. Ah, o sea, me quieres, pero dudas. No, no de ti. De la intuición de mi tía. ¿La intuición de mi tía? Eso es una inmadurez. Eso sí es inmadurez. Pati, no tenías por qué dejarme, Pati. Lo nuestro iba en serio. Nuestro... Era verdadero, Pati. Yo ya no sé, ya las cosas ya están... Tan complicadas y... No sé si yo pueda volver a entregar mi corazón, la verdad. Perdóname por haberte hecho sufrir. Se perdonó, pero no se olvida, ve. Si tan solo me dejaras intentar. No sé, Pati. Ahora yo... Ahora yo lo dudo, ve. No sé si se puede... A no ser que... Que tenga que pensarlo. Sí, está bien. Eso va a tomar su tiempo también, ¿no? Yo te espero el tiempo que sea necesario. ¿Mucho tiempo? Sí. No te aseguro nada tampoco. Bueno, si tú gustas, espera. Chao, joven. Chao, Patricia. Yo también la quiero. Pero ella es duda ahí. ¿Y qué? ¿Me puede dejar otra vez por cualquier cosa? Y una sola vez escapan al toro, per. La Pati, ¿qué ha pasado? Joel no me quiere perdonar. Ay, pobrecita. Ven acá, yo te voy a... Mejor así. Porque mi corazón ya tiene dueña. No se vaya a confundir. ¿Juel? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces acá todo el Grupo Siete? Pati, he venido a pedirte perdón de la única manera en la que sé. Te he traído esa sorpresa y... espero que me puedas perdonar. ¡Suéltela! En tres, dos, uno... ...nata para reconquistarme y me canta maldita. Ay, Joel. Eres un loquito. Pero así te quiero. ¿Una serenata? ¿Una serenata? ¡Claro! ¡Esa es! ¡Una serenata! ¿Cómo no se tocó grande, Pati? El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Aguanta. A ver. Hola, Franky. Soy Pati. ¿Dónde estás? Nadie la ignora. Ella sabe bailar sola. ¿Estoy en el parque de siempre? La sabe todas. Nadie la ignora. Ella sabe bailar sola. ¡Baila por acá! ¿Dónde andará? Debo confesar que algo me pasa. Algo que no podré explicar. Es que justo al lado de mi casa ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Pati! ¿Cómo estás? Pati. Hola. Ay, yo pensé que se habían juntado. Sí, bueno, pero al parecer sin Joel no es lo mismo. No me digas. ¿Y los demás? Regresaron a sus chambas paralelas. Ay, no. Necesito juntarlos. Yo pensé que me estabas buscando solamente a mí. No, Franky. Lo siento. Pati. Compro, Katy. Compro, ya está. Batería, viajar, reposada. Botella, botella. ¡L, L, L, L! ¡Botella! ¡Balón! ¡Franky, Pati! ¿Qué hacen aquí? ¿Lo adivinas? ¡Hola, hola! ¡Muchachos! ¡Franky, Pati, Marlon! ¿Qué hacen aquí? ¡Vinimos por ti! ¡Encarga tu table y vamos! ¿Ahora? ¡En este momento, mi estimado! Mira, papi. Tú me mueres, Roger. Vamos. Yo la hago solito a un lado. ¡Mételo! ¿Dónde te vas a guardar tú ese sencillo, papi? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. ¿Franky? Ernie. ¡Y compañía! ¡Poyoló! ¡Poyoló! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Están seguros que esta es su zona? ¡Hm! ¡We go! ¡Viente! ¡Eh! 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 ¿Viste? ¡Eh! ¡Ya, claro, claro! Muchachos, ya estamos aquí. Llegó la hora de demostrar por qué valió la pena amanecernos ensayando. Estamos listos. Vamos a darlo todo. Vamos a dejar bien en alto el nombre de él. ¡Grupo 7! ¡Ey! ¡Oye! ¡Eso! ¿O qué fue, hermano? ¿Qué es eso? ¿El Grupo 7? ¿Eh? Bueno, creo que esto ha sido todo. ¿Sí? Gracias por todo, muchachos. Jamás voy a olvidar esto. Se pasaron. ¡No! ¿Alguna cosita? ¿Algún modelito? ¡Ah, no, no, no! Nada, nada, nada. ¿Te gustó la serenata? Sí. Muy, muy bonito. Cantas muy bonito y bailaste muy bonito y la ropa también te queda perfecta. Gracias. Enseñamos un montón. Se nota. Le salió muy bien. ¿Me perdonas? Eso le pedí perdón está de moda, ¿no? Lo siento. Yo nunca debí escuchar a mi tía Maruja. Y yo te amo. ¿Me puedes dar una oportunidad? Lo siento, Pati. No puedo. ¡Gracias! ¿Qué? ¿No puedo perdonarla, pe? ¿Cree que con una cancioncita va a venir y... ...va a borrar todo lo que me ha hecho sufrir? ¡Patty! ¿Qué? ¿Qué? ¡Clavio! ¡Clavio! ¡Ay! ¡Ay, pito! ¡Me asustaste! ¡Hiciste latir mi corazón! Ya te dije que... Ay, era una bromita. Claudio, necesito que me dejes solo. Yo me encargo del almuerzo. Seguro que se trata de eso que te atormenta. ¿Eso que me atormenta? No tiene que ver nada con lo que te estoy pidiendo. ¿Te molesta mi presencia? ¡Sí! Ay, Pito, eres un cascarrabias. Pero bueno, ya sabes, cualquier cosa estoy para lo que necesites. ¿Bien? Me fui. El don Diego. ¿Qué quieres, oye? ¿Qué estás haciendo así tan sospechoso? ¿Qué estás llevando ahí? Nada que te importe. Ah, es que parece que está tramando algo. Ay, sí, me descubriste. ¿Sabes qué estoy tramando? Estoy recolectando firmas para que despidan al guachimán de la cuadra. Ah, chistosito. Casi le creo, ¿ah? ¡Eh, eh, ratero! ¡Es mi celular! Oye, oye, te necesitan allá. Sí, don Diego, disculpe, pero el deber me llama. No, 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 allá, allá. Así es que estaba tomando vuelo. Por eso los delincuentes hacen lo que les da la gana en este país. No, 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 no. Un loro rato Un loro viejo ¿Qué hace aquí? Te demorabas mucho Pensé que te habías echado para atrás Ya les dije que estoy preparando el almuerzo Sí, sí, esa salsa es la firme Pero esta Es la que le tienes que poner al Taradini Solo a él Ya, no te vayas a equivocar Ya, ya, ya Ahora, vayas, vayas ¿Me mantienes informado? Ya, sí, sí Para mí Después de Sicilia Venecia es lo mejor de Italia ¿Puedes creer que no conozco Sicilia? Es la tierra de mi padre Madonna No sabe lo que es eso Tenemos que ir a visitarla Y tú no sabes Los campos, las playas Los monumentos antiguos Las estatuas Mamma mía Estoy segura que me va a encantar ¿Eso qué fue? No veo nada fuera de lo común Pasen a la mesa, por favor Estupendo Las galletas de animalitos Pruebe y dígame qué le parece En Italia no tenemos nada igual Te felicito, Peter Está en su punto Me alegra que les haya gustado Gustado? Esto es maravilloso No hay nada que hacerle Este país me gusta cada vez más Sigue comiéndolo Más malereto ¿Don Luigi le sirvo más? Por favor Perdón Perdón No me canso de alabar esta comida Podría seguir comiendo todo el día Angurriento ¿Come? Lo siento, don Luigi Pero ya se acabó Qué lástima Mejor Porque ahora Peter Te va a sorprender Con el plato de fondo Te lo juro, Francesca Que se me hace agua La voz Está bien Tenemos que agradecerle Por sus elogios Para que lo que viene Va a ser mucho mejor Excuse Ay Dios mío, Peter ¿Qué acaba de pasar? Al parecer el elegante Don Luigi No pudo controlar Sus esfínteres Estoy en shock ¿Pero qué estruendos son esos? Parecen los cañones ¡Ay! ¡Qué pestilencia! ¿Qué es eso, Pito? El invitado de Madame Dejó Dejó escapar Tremendas flatulencias Ay Dios mío Ese señor necesita Un lavado gástrico Ay Doña Francesca Permítame quebrar las ventanas Para que se vaya el olor Ay, voy No, lo que viene de afuera Es peor Provecho Luigi Francesca nunca más Te verá igual Me siento avergonzado Francesca De verdad Te lo juro Nunca me había pasado Una cosa así Ni a mí Yo no sé qué pasó Habrá estado mal la comida Yo no soy una persona Yo tengo buenos modales Francesca Debe estar vinagrada Malograda la comida No, no creo eso Peter toma Las mayores precauciones Además yo estoy bien Entonces no estaría acostumbrado A la gastronomía peruana Eso debe ser Usamos mucho condimento Nosotros Si tú me lo permites Iré al dormitorio Descansar un poco Hacerle la digestión Por supuesto que sí Disculpa Con tu permiso Francesca Pero qué falta de respeto De ese hombre Hacer eso en la mesa No tiene nombre Fue un error Yo creo que es un farsante Se vendió como un hombre pulcro Y resultó ser un tremendo puerco No hables así Fue un accidente Además No hemos pensado Que al ser europeo Tiene el estómago Más delicado que el nuestro Algo así tenía que pasar Pero madame Por culpa de ese asqueroso olor El comedor sigue inhabitable No sería mejor Que se vaya a un hotel Para evitar Ese olor pestilente De ninguna manera Admito que fue desagradable Pero no ha sido más Que un accidente Y desde ahora Mientras Luigi Sigue en esta casa Se acabaron Los platos nacionales Solo comida mediterránea Como usted diga Madame Arterial está bien Pero hay algo que me preocupa ¿Qué cosa? Tu barriga está sonando del hambre Ah, no Siempre me pasa Pero lo solucionamos ahorita Te invito a almorzar ¿Qué dices? ¿A almorzar? ¿Qué? ¿Los dos? Sí Los dos A menos que quieras traer a alguien más Eh No Te lo agradezco Pero Me tengo que quedar acá Estudiar Cosas del instituto Mañana tengo un par de exámenes Bien complicados Está bien Lo dejamos para la otra entonces Sí, sí Yo te aviso cualquier día Está bien Te dejo para que estudies Oye, oye Te agradezco Por haber venido Y habernos medido la presión Y todo Yo lo hago feliz Bueno Ah, le dices a Yuli Que gracias por la meta Sí, yo le digo Bueno Chao Chao Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Te dije Te dije que tenía razón Bueno Parece que sí le gusto ¿Parece? No Le gustas Todo el tiempo habla de ti Está pendiente de ti Quiere acercarse Como cuando yo estaba detrás de Alesia No te lo quería recordar Pero Pero sí Mira, primo Si a ella no te gusta No la ilusiones Eso no se hace Es horrible Pero yo no la estoy ilusionando Bueno Cualquier cosa que estés haciendo Deja de hacerlo A ver Dolores me parece una buena chica Es bien guapa Y tal vez habría sido bonito Intentar algo, ¿no? En otro momento Pero Ahorita yo no Yo no quiero nada con ella No quiero nada con nadie ¿Con nadie? Pero si te amores por Alesia Primo Deberías hablar con ella ¿Y por qué yo? ¿Por qué no habla ella conmigo Si ella fue la que prefirió Creerle a su ex? Primo, ella te extraña Ah, sí Bastante me extraña ¿No la he visto bailando el otro día Con Remo en la discoteca? Solamente fue para sacarte celos No sé De repente se quiere intentar algo con él Primo, hablas como si no la conocieras Ustedes se aman Se extrañan Se preocupan el uno por el otro Ya arreglen su problema, caracho A ver, déjala acá al costado, por favor Perfecto Acá Gracias por tu ayuda Nada que agradecer Eh, Judas, Bambillo, por favor Vayan acomodando las cosas Sí, chef Gracias Vamos por las últimas Sí, vas Vamos Solo quedan esas Fue al toque Obvio, ese tío no te pesa Yo me hubiera demorado un montón ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿A qué? Cuando fuimos al norte a la casa de tu amiga Emilia Sí, ya sé por qué lo dices Sí, claro Atravesamos toda la playa cargando las maletas Después de eso no podía ni mover los brazos Claro, porque acá la señorita se puso necia Dije, no, no, no No me ayudes Yo puedo, no te preocupes Eh, ya, bueno, pero aprendí a mi error Sí, está bien Pero no puedes negar que nos divertimos muchísimo Sí, cuando pasó el dolor fue lindo Buenas épocas, ¿no? Sí, lindas Tramo, ¿qué te pasa? Perdón, no Es que pensé que ambos queríamos No Por favor no le digan a nadie que estuve aquí Sí Gracias Remo, has interpretado mal las cosas Nosotros solo somos compañeros Amigos, nada más Perdón, Ale Me dejé llevar por los recuerdos Por el sentimiento de esos momentos La felicidad que sentí en esos momentos Este, discúlpame, de verdad No vuelve a pasar Yo espero Perdón Perdón, ¿qué es lo que te pasa? se suponía que no querías nada con él. Que estabas... que estabas enamorada de mí. Que lo estabas pasando mal por la separación. Pero, ¿de verdad? Tú nunca me quisiste. Que nunca va a regresar. ¡No! Qué buena, mentirosa, terminaste siendo, Alessia, y yo, un imbécil, estando detrás de ti y siguiéndote todo el tiempo. Solo mis besos tú recordarás. Pero no pasa nada, Jimmy. No, no pasa nada. No. A todo el mundo le rompen el corazón. Y cuando llegue a ti, cuántas veces lo han destrozado y él ha seguido adelante. ¿No? Yo también puedo hacerlo. ¿No? No hay nada que me distenga. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue todo contigo. Ya fue todo contigo, Alessia. Ya se terminó. A partir de hoy se terminó. Me voy a enfocar en mí, en mi familia, en mis estudios, en salir adelante. No hay nada que me quedé contigo. Que cualquier cosa. Cuando llegue ese día verás que sin pensarlo me extrañarás entre tus dedos y el amor ya no es amor. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Te extrañarás. Jimmy. Ah. Sí. Ay, perdón. Es que me olvidé mi cargador. Ah, pasa, búscalo. Gracias. Uf, qué suerte. ¿Estudiando? Sí, repasando un poquito. Oye, ¿puedes creer que hasta ahora no he almorzado? En el policlínico me he tenido harta chamba. Me muero de hambre. Pero por acá todo es bien caro, ¿no? Ah, ni creas. Hay un chifa que es bien bonito y barato. Sí. Mira, doblas acá a la izquierda, te vas todo de frente hasta una calle que dice Bret and Water, de ahí giras a la derecha y si es el cuadro... Ay, sí, mejor me acompañas. Es que me voy a perder. Ah. Bueno, me va a hacer bien caminar un rato. Vamos, te hago la tabla. Ya, gracias. Qué dolores. A ver, a ver. Una más vez, una más. ¿Es un animal? ¿Es un animal? Están bailando, se reían, se divertían. ¡Me quiero atrasar! Mi amor, él ni nadie va a poder atrasarte. Yo me muero por ti. Sí. Era cierto. No necesito más de lo que... ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? Ya, a ver. ¿Un cantante de rap? No. Ya puede ser. ¿Qué cosa? No, eso no. A ver. No, no tengo idea. ¡Canchita, popcorn! ¿Estás hablando de la hija del bodeguero? ¿La que se viste como un papagayo en primavera? Manantemeque, el maledeto tenga los mismos gustos que Penn Davis. ¿Teresa estuvo con Penn Davis? No, no, no estaba al tanto de eso, pero si a ti te parece lo correcto, lo que tenemos que hacer es juntar a esos dos. Pero no la tenemos fácil. Recuerde que Teresita dan amores con el mecánico. Ah, pero ese infeliz no cuenta. ¿Qué fue lo que Penn Davis le vio? Estoy seguro que fueron muchas cosas, pero estoy seguro que su modo de bailar fue una de ellas. ¿Que la vea bailar entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy utilizando a Teresita para llevar a cabo nuestros planes retorcidos? Peter, ¿retorcidos? No son retorcidos para nada. ¿Realmente crees que ese tipo tiene buenas intenciones con tu madam? Aunque me cueste admitirlo, no ha demostrado lo contrario. ¿Mejores intenciones crees que tú? ¡Eso jamás! Bueno, entonces hacemos bien en sacarlo del juego. ¿Y qué de Teresa? Es la hija de mi mejor amigo. La hija del bodeguero viejito motoso ese no saldrá perjudicada para nada. Como bien dices, ella tiene su mecánico. Lo único que tenemos que hacer es que Francesca crea que el italiano esté interesado en ella. y ya sé cómo lo vamos a lograr. Engancha tus pies subiendo tus caderas arriba y atrás. Vamos a ir hacia el delfín. Diez tiempos. Vamos a llevar una plancha alta pasando con el mentón nuestras palmas y luego llevando la mirada a la cara. Eso es lo que tú necesitas. ¿Yoga? Sí. Mi tía hace esas cosas. ¿Qué dices? ¿Vamos? Estoy loca. Ahí vas a colocar tu cabecita, la coronilla de la cabeza tratando de formar como un nidito. Engancha tus dedos de los pies y desde ahí eleva las caderas arriba y atrás. Camina un poco los pies para que comiences a sentir la gravedad y subir hacia la postura completa. Pies hacia arriba y la localidad. Ay, chicos, por favor, por favor, si quieren hablar mejor afuera, chicos, porque estamos haciendo la clase. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, seguimos. Eh, eh, nada más té. ¿Van a continuar? Sí. Seguimos, entonces, vamos a nuevamente, manos por fuera de los codos, a ver, comenzamos. en serio, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Está poniendo toda su confianza en mí. Porque sabe lo capaz que eres. ¡Alecia! ¡Voy! Gracias, gracias por apoyarme en cada paso que doy. Siempre. Soy muy feliz. Chicos, hoy, hoy no me siento bien. Voy a ir a mi casa, cualquier cosa, me llaman. Sí, ché, ché. Sí, ché, ché. ¿Ya te vas a dejar de burlar? Escúchame, es que no eres nada, pero nada flexible, te pasas, en serio. A ver, tienes que ser una acróbata para hacer esas poses. Oye, pero ni siquiera te salía el saludo al mono. ¿Saludo al mono? Es sola, es sola, es sola. Ah. Oye, ¿qué llevas acá? Qué recontra pesado. Vaya, te voy a enseñar. Venga, para acá. Aquí tengo algo muy importante que de hecho nos va a servir en este preciso momento. Una mandalda. Ah, sí, ah. Es que, uno nunca sabe cuándo puede necesitar una mandalda. A ver, ayúdame a estirar. Ay, perdón, perdón. Ya. Y también tenemos por acá un estetoscopio. Ah, mi prima yo le tiré uno de esos. Sí. Una cremita de manos, por acaso. Mira, mira. Venda, termómetro, también tenemos una gatita, tenemos agua oxigenada, ah, y unos guantes por si acaso. Y también tengo mi cuaderno de dibujos. ¿Dibujas? Sí. Mi mamá de chiquita me metió a estudiar y me encanta. ¿Quieres que te dibujes? ¿A mí? Sí. Ya, pues. A ver. Ya, a ver, voy a pasar, ¿ah? Ya. Ahí está bien. No, 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 no. ¿Qué? ¿Ahora soy duro y feo? Oye, yo no he dicho eso. Tranquil. A ver, cruza los brazos. Cruz. Y levanta un poquito de metón. Ahí, no te muevas, no respires, no digas nada. Ok. Quédate ahí. Y empezamos. ¿Sonrío? Sonríe, sonríe. Un poquito menos. Ahí está. ¿Qué? Ay, ¿por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Yo puedo. Yo puedo. Yo voy a ser feliz porque me lo merezco. Soy feliz. Sí. Soy feliz. Y voy a hacerlo. Sí. ¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Odio esto. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer? Criatura divina, termínate ese sanguchito y de ahí a cepillarse los dientes. Voy al mar. Sí, mom. Pequeño humano. ¡Diego! Que no te escuche tu mamá. ¿Por qué? Porque quiero pedirte un favor. ¿Cuánto falta? Ay, ya me duele el cuello. Espérate un ratito. Ya voy a acabar. Un poquito de sombra por acá. Ajá. Un poquito de luz por acá. Ajá. Y... Ya está. Terminé. Ah, bien. A ver. ¿Estás preparado? Sí. Ya. Tres, dos, uno... ¿Es en serio? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me has hecho esperar media hora para ver esto? Oye, tampoco fue media hora. Fueron unos 25 minutos. Te pasaste. No, espérate. No, no te vayas. Por favor, no te vayas. No, 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 no. Me voy a recordar mis cosas, ¿no? ¡Espérame! ¡Espérame! Oye, eso fue rápido, ¿no? No, qué rápido, si no han hecho nada. Ya, avanza, hijo. Avanza, avanza, avanza. Pero no se puede. ¿Cómo vamos a sacarle? Hay que sacar la funda primero. ¿Cómo la vamos a sacar si no podemos bajar? ¡Eres un sonso! Oye, Joel, ¡no puedes! ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Cómo salimos? ¡Insensato! Hola. Bien hecho, Alesia. ¿Eso te pasa por estar todo el día pensando? Siento miedo al decir adiós. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Acaso no saben que está prohibido hacer actos impúdicos en la calle? ¿Qué? ¡Qué vergüenza, pero qué vergüenza! No entiendo por qué la gente es tan mal pensada. ¡Ay, mira quién lo dice! Bueno, felizmente trajimos nuestro DNI si no nos llevan a la cómica. Ya, ya, ya fue. Acá lo importante es encontrar a la Yuli. ¿Ahora dónde estará? Ay, Charito, llámala preguntándole así como mamá preocupada. Hijita, ¿hacia dónde te estás yendo? Al té, lo sé. ¡Ya pesco, papá! ¡Porque te puedo obvio! ¡Porque es obvio! ¡Porque es la vieja, lo que dice la tía! Sí, 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 ahora mismo lo hago. ¡El Coquis! Oye, Coquis, ¿y sigues yendo a comprar hasta yo, papá? Sí, pues no me queda otra. Don Gil no me quiere vender, ni ver, ni escuchar. ¿Para qué haces tonterías, pues, Coquis? Tú te pasas también. La Charito es buena gente, bien bacán, espulenta, y tú le fallas. Sí, pues sí, sí, me lo merezco. Sí. En otra época, los González te habrían linchado y ha vuelto. ¿Cómo que en otra época? ¿No viste que me quisieron linchar? Ah, verdad, ¿eh? Oye, más bien, ¿me puedes hacer un favorcito? Pero ese favor requiere gastar energías, esfuerzo, concentración. No. Entonces, soy el indicador. Mira, necesito palillo. Dice Diego que lo necesita sí o sí. ¿Puedes comprarle una bolsita a Don Gil, por favor? Por tratarse de ti, lo voy a hacer. Ya, pero que no se dé cuenta que es para mí. No te preocupes, Coqui. Yo soy un actorazo. Nunca he visto una película en 3D. Uy, te va a encantar. Ahí está, ahí está. Oye, compadre, bien caro, está el 3D, ¿ah? Ay, ya no se arroñó, Sotito. ¿Qué? Me ha provocado canchita. La fue de la canchita. Tengo hambre. Ya, cállate. Ay, permiso, permiso. Ay, perdón, Charito, ¿qué te haces? Es que creo que esos lentes están mal, se ve todo borroso. Charito, no sea sana, los lentes son para cuando empiece la película. Pero es yo primera vez que me uso algo así, perdón. Una preguntita. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿De verdad usted no quiere encachar? No, pero me ha dado cuenta que estamos aquí. Aquí está, José Olay. ¡El don Gil! ¡Don Gil! ¿Cómo está el don Gil? Ya sé de su vida. ¿Qué me cuenta? Me gustaría contarte cosas buenas, pero tú sabes cómo es la política de este país. Sí. Yo me pregunto, don Gil, ¿dónde ya ha vuelto está la gente decente? En cualquier sitio, menos en el Congreso. Eso. Bueno, no me quiero amargar. ¿Qué se te ofrece? Ah, bueno, yo quería a ver si me podría vender, me podría facilitar. Lo que estoy necesitando es este palillo. ¿Palillo? Sí, palillo. ¿Y para qué necesitas tu palillo si ni siquiera sabes cocinar? No, don Gil, yo sí sé cocinar, claro, desde Juanbrillo uso palillo. Me gusta poner el palillo a todo, claro, a las caras, a la asesina, al tacacho, a los Juanes. Me gusta el palillo porque es amarillo. Sí, ¿no? Sí. Bueno. ¿Le estás sobrando al oído? Sin vergüenza. Ya entró en modo cacería, pues. Ay, ¿ustedes creen que le esté diciendo cosas subidas de tono? Miren, yo voy a opinar algo bien, en serio. ¿Qué? Debimos comprar canchitas. ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué! ¡Ay, mamá! Ay, guárdame con él. ¡Guárdame con él! subido, guárdame! Ya, yo creo que ellos están esperando que se apaguen las luces para así poder hacer de las suyas. Yo tengo mis dudas. Si quisieran portarse mal, se hubieran sentado al fondo, no adelante. Ya pues, compadre, le está susurrando cosas al oído. Las intenciones del chibolo son claras. Pero un susurro no significa nada, compadre. Por supuesto que sí. ¡Discrepo! Ala, Petri, Mitri. Me has convencido. Un susurro puede significar mucho. Ya ves. ¡Ay! ¡Atentos! ¡Hay movimiento! No veo bien qué pasa. Es que estamos mal ubicados. Vemos su cabeza, pero no las manos. Ay, por favor. Julie es una chica de su casa y no va a estar haciendo cosas malas. Ay, Charo, tú también eres de tu casa y mejor no sigo. ¿Qué? ¿Ya voy a pesar la pela? Sí, y el tiki-taka. Ay, por favor. Bonita es la Juliecita, ¿no? Ah, sí, sí. Sale muy bien en la foto. Eres lo máximo. Te voy a enseñar. ¿Usted cree que yo estoy enamorada del doctor Cortés? Cuando a mí él no me gusta. Y yo estoy enamorada de usted. al principio me caía chinche, chinche, pero con el tiempo se fue ganando mi corazoncito. no puede ser. Siento que puedo agarrar los pajaritos en el aire. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te veo medio borroso. Joel, estamos acá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Está en la canchita. Sé que no querían, pero ¿qué tal es para compartir? ¿Qué tal es para compartir? ¿Qué tal es para compartir? ¿Pechas para mí? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, por favor.